Hola Aries, hoy es sábado 2 de noviembre de 2019 y durante esta etapa que tienes frente a ti, continúa haciendo lo que vienes haciendo hasta ahora. Ha llegado la hora de aprender de las experiencias anteriores. Evita apresurarte a la hora de tomar decisiones sentimentales demasiado bruscas o poco pensadas, como irte a vivir con otra persona, mudarte o viajar. No es el mejor momento de dejar las cosas a lo loco, sino de plantar bien los pies sobre la tierra o que por lo menos tenga cierta coherencia en la situación. Si tuviste una discusión o un pleito con tu pareja, enfrenta esa realidad de forma armoniosa, sin sobresaltos. No te escondas de la persona querida, porque el amor siempre triunfa. Vamos ahora con los detalles precisamente del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás nervioso o nerviosa o con cierto nivel de ansiedad. Una adecuada proporción de todo en la vida es el secreto para no extralimitarte ni propasarte. Si mantienes el equilibrio en todo lo que hagas, no se te presentarán situaciones de salud imprevistas ni te sorprenderán los desarreglos físicos. Para el tema laboral, el tesón y la constancia van a rendir sus frutos, pero debes matizarlos con optimismo para evitar caer en situaciones depresivas en tu trabajo. Lo que ahora no funcione, después resultará ser efectivo y provechoso para ti. Insiste, toca puertas y verás cómo se abren. En cuanto al ámbito económico, hay quienes se especializan en manipular egos y adularte para crearte sentimientos de culpa y provocarte a que gastes y gastes y gastes. Procura no derrochar tu dinero en personas envidiosas, negativas y aprovechadas. Utiliza tu intuición y guíate por ella, que además tienes que evitar muchísimo las acusaciones injustas, las que no tienen forma de razonar. En cuanto al tema emocional, sé un poquito más flexible, Aries. Las diferencias de opiniones y criterios son parte de la naturaleza humana y son saludables porque señalan la independencia individual del ser humano. Si hubo disputas y discusiones entre los dos, ahora es una etapa idónea para intentar reconciliaciones de todo tipo, pero evadiendo el encuentro y ocultándote, no resolverás absolutamente nada. No disperses ni dilates las explicaciones, que como te he mencionado hace un instante, hoy es un día para afrontarlas de lleno. Así que si tienes pareja, hoy se pide de ti máxima sinceridad. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, en muy pocos días vas a tener la oportunidad de descubrir los sentimientos ocultos de cierta persona que te interesa y que no los habías expresado. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, súper elevada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fuerza de voluntad y entusiasmo que te ayuda a conseguir justo lo que deseas. En negativo, cuidado con dejarlo todo a la memoria y no tomar buena cuenta de tus responsabilidades, tareas pendientes y prioridades actuales. Y también evita la desorganización, el pensar que, bueno, tipo Mary Poppins, como que todo se va a poner en su lugar con un chasquido de dedos. Pues no, ya te digo yo que no. Ojalá tuviésemos ese poder, pero no. Así que arremángate y pon en orden las cosas. En cuanto a los estudiantes, céntrate en lo que tienes que estudiar. Hoy vas a tener que responsabilizarte mucho y no divagar. Si tienes varias cosas que estudiar, empieza por lo importante, porque luego se puede apoderar de ti la pereza y es importante que lo sólido se haga cuanto antes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer tienes un día excelente. Tienes un día arrollador. Podéis hacer un montón de cosas. Segundo lugar, con personas del signo de piscis. Hoy con piscis tienes un día adulador. Os ayudáis a sacar el máximo partido de lo que hacéis, de lo que emprendéis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día alegre, dinámico y muy feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Aries.